Música Se ha recogido la mierda, ya se ha llenado el bidón Los botes quedan vacíos, ha llegado la función Se ha cegado bien la mierda, hoy descansa el labrado amor Se ha llevado el grano a la rama, ha llegado la función Música Deja a todos los quehaceres, los que estáis lejos volver Hay unos padres que esperan abrazaros otra vez Los barrios hoy se engalanaban, las calles vuelen a fiesta Las familias se reúnen y se olvidan las tristezas Música Música La Virgen de la Asunción recorre alegre las calles Esperando como siempre que la honremos con los bailes Tocas alegres las campanas, tocas alegres la jota Para que llegue hasta el cielo en un abrazo de notas Música Música Aquí la fuente hoy brilla de una forma especial Pues la función ha llegado, ven y todos a bailar Aquí luchos de nacimiento, de alma o de corazón Recuerdas 15 de agosto ha llegado la función Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.